La Secretaría de Protección Civil Guerrero informa que derivado del desplazamiento de la tormenta tropical, Nardá, misma que se ubica frente a las costas de Guerrero, manteniendo su ruta paralela a las costas del Pacífico Mexicano, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales, acompañadas por rachas de vientos superiores a los 60 km por hora, hasta la mañana de este domingo, se ha registrado a través del número de emergencia 911, daños menores, sin apunte de lesionados o decesos. De acuerdo con el informe preliminar, actualizado a las 9 horas de este día, se han detectado un total de 31 árboles caídos, principalmente en la región centro y costa grande de Guerrero. Dicha lista la encabeza el municipio de Tecpan de Galeana donde sumaron 6 árboles derrumbados, le sigue a Toyac de Álvarez con 5, Acapulco, Cihuatanejo y Chilpan 5 con 4. También se reportó un menor número de incidencias del mismo tipo en los municipios de Petatlán, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Tixtla y Cuauhtepec. En el sector carretero suman un total de 4 derrumbes, un caso detectado respectivamente, en los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, Eduardo Neri y Tixtla de Guerrero. En Acapulco también se registraron dos socavones y el arrastre de tres vehículos, sin el reporte de lesionados o decesos, en dichos hechos. Basado en el reporte de afectaciones por municipio, el puerto de Acapulco reporta la introducción de agua en una vivienda y en el hospital del Issste, la caída de una barda y de dos espectaculares, así como el deslave de dos cerros y el incendio de una palmera a causa de la caída de un rayo. Mientras que en Chilpan 5, las lluvias provocaron la introducción de agua a una vivienda y en la catedral, además de la caída de tres bardas. También se registraron daños en techos de una vivienda en Atoyac de Álvarez y otra en Benito Juárez y la caída de dos espectaculares en Tecpan de Galeana. Los municipios de Cihuatanejo, Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, reportaron el inicio de deslave de cerros, llamados a los cuales se ha dado punto al seguimiento a fin de salvaguardar la integridad física de las personas establecidas cercanas a dicho lugar. La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a no poner en riesgo su integridad, poner en práctica las medidas preventivas pertinentes, estar al pendiente de la información emitida por las autoridades en la materia y reportar cualquier emergencia al número de atención 911, disponible las 24 horas del día.